Este Día del Niño es solo un recordatorio de lo que a diario deberíamos de hacer por ellos. La demanda de cariño que expresan cada vez es mayor. Están pidiendo definitivamente a gritos, atención, abrazos, besos. Nuestros niños ven noticias de guerra, de abusos, de violaciones y algunos inclusive las viven. Yo creo que es momento de hacer un alto, mirar sus ojos brillantes y darles una gota de esperanza y por supuesto muchas de amor. No podremos cambiar lo que sucede en el mundo, pero respetarlos, entregarles tiempo, aprender de ellos es la mejor recompensa que todos podemos tener. Estos rostros representan la inocencia exterminada, la ilusión de sonreír golpeada por la sed de poder. El ataque a los corazones que no entienden el porqué del dolor, pero inevitablemente lo sienten. Del otro lado del mundo, aquí, aún hay parques llenos de esperanza como este, donde Ana aún mantiene su deseo firme. Que todos los niños del mundo sean felices y que ya no hubiera guerra. Bombardeos, ataques químicos, venganzas y deslealtades de humanos contra humanos. Injustamente la infancia es la afectada. No solo los niños con cicatrices eternas, heridas marcadas en sus recuerdos y armas sobre sus cuerpos, se preguntan por qué. También los que aún pueden jugar lo hacen. Ella se asusta mucho, se asusta y no comprende el porqué. Mi hija, que es la más grandecita, porque es la madre de las bombas. Entonces, tratas de suavizarlo, de decirles algo que puedan entender ellos a su manera. A su manera, donde lo único entendible es el amor y los sueños sin egos ni intereses económicos. Juan tiene una propuesta. Ellos avientan bombas, tú como niño, ¿qué aventarías? Como corazones o abrazos. Amor. Tú como niña, ¿qué crees que le hace falta al mundo? Menos guerra. Más amor. En este mes del niño, este ha sido parte del saldo negro. 68 niños muertos por coche bomba contra camiones de refugiados en Alepo. 27 niños muertos por ataque químico en Siria. Estamos muy orgullosos de nuestros militares. Fue otra operación exitosa. Todos saben exactamente lo que pasó. Lo que hago es autorizar a mis militares. Tenemos los mejores militares del mundo y han hecho su trabajo como suelen hacerlo. Les dimos total autorización. A pesar de los discursos de políticos y gobernantes, este es el sentir de los niños. Es un poco triste porque, ¿cómo es posible que los gobiernos también nos hagan daño a los niños? Por su parte, los padres dicen que lo único que les queda por hacer es inculcarles la armonía desde su mismo núcleo. Ella, como niña que interactúa con otros niños, pues al respeto con todos los que están a su alrededor, en la escuela, en la casa. Sabias palabras del psicólogo suizo Carl Jung, quien aseguraba que la visión se volvería más clara solo cuando se pueda ver desde el corazón. Nuestros niños están de acuerdo y por eso sueltan sus peticiones. Señores presidentes, que ya no echen bombas porque andan matando a la gente y yo no quiero que maten a la gente. Por favor. Un por favor honesto, que viaja desde esta alma pura con la intención de cimbrar la conciencia de quienes tienen la paz en sus manos. ¡No queremos ganar el mundo! Gracias. 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 Gracias.